Vamos a empezar a estudiar una sijada de la semana pero un poco mas complicada no es así jota así linda con frases hay que amar al prójimo si no obviamente eso es muy importante pero vamos a estudiar algo que es analizar suquim entender como se estudia la Torah como tiene que ser un poco de metiendo nuestra mente ¿Cierto? ¿Te parece? ¿Estas de acuerdo? Dame la mano, siempre me parece tu mano en el video Era la mano ¿Y eso si vamos a leer juntos? Soy una mano ¿Vamos a leer juntos? El tío... Ok, vamos a leer juntos, si Che, es que me enchufo en verdad Esto se va a acabar la batería Bueno Y es así Nosotros somos para el Shateinu Nehemar ¿Vamos a leer juntos? ¿Vamos a leer juntos? ¿Vamos a leer juntos? ¿Vamos a leer juntos? Me llamo y moshno mitvatibri le mateta Al final de la versada de nuestra semana Me pasó que dice así Salió el hijo de una mujer israelit Y él era hijo de un hombre egipcio O sea, mafer judía, marido egipcio El hijo es judío, ¿Cierto? Y este chico que hizo Salió a la calle Y maldijo el nombre de Hashem Maldijo el nombre de Hashem Entonces, ¿Qué pasó? Dice que el nombre de su madre Era Shlomit Bat Dibri Recordate el nombre de la madre Shlomit hija de Dibri Dibri, perdón Dibri Acá te suena la palabra Dibri Daber Daber ¿Qué es Daber? Decir Decir Te suena una mujer que era para hablar en China En sentido era Shlomit la hija de la palabra De la que hablaba Era una mujer que hablaba, hablaba, hablaba No cerraba su boquiña ¿Si? Ambrú razal No pierdas el dedo Porque si perdés el dedo Cuestamente perdés Siempre es bueno dejar el dedo adentro Ambrú razal Dijeron nuestros sabios Si Catub se vale la mdeno Shlomit se lo excedió Israela a Garaiot Leudía Shlomit El Shlomit El Shlomit Y el Shlomit El Shlomit El Shlomit El Shlomit El Shlomit El Shlomit De la que hablaba De la que hablaba En el Shlomit Es que el Shlomit Y el Shlomit El Shlomit Es que se le daba Estos años dicen ¿Para qué la Torá viene? A contarnos esta historia O sea, la Torá no es un libro de historia Tampoco es un libro de ciencia es un libro de enseñanzas es cada cosa que la Torah incluso los primeros 7 días de la creación son una enseñanza de la persona no una historia, no está contando otra historia la Torah está diciendo que no hay enseñanza pues acá también, si nos cuentan que salió un chico, hijo de un egipto y su madre un egipcio y su madre judía y maldijo el hombre de Hashem y su madre era parta china, es porque hay algo más queriendo decir ¿qué dicen los sabios? Dios dice, el Pazuk nos estaba hablando bien de Israel el Pazuk nos estaba hablando bien del pueblo judío en esa época aquí está diciendo que solamente un judío que era hijo de una mujer parta china y un egipcio maldijo el hombre de Hashem entre todos los judíos que había había uno solo que hizo el pecado maldijo el hombre de Hashem o sea que el resto de los judíos se cuidaban y eran justos o sea que el Pazuk viene al hablar lo mal de él para en realidad hablar lo bien de los demás eso nos viene a decir de ahí bueno 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 como si no siempre Dice... Dice... Me está cagando la batería. Vamos a poner pausa y seguimos. Entonces, sigue diciendo el breve. Esto de que esta mujer, esto de que este, perdón, el basur está hablando bien de Israel, se puede encontrar... Tengo un pelo colado acá que es más lindo, ¿no? Se puede encontrar cuando el Midrash también habla de la madre de este chico. La madre de este chico era parlanchina, ¿cierto? Y tuvo un hijo de un egipcio. Ahora... Tenía un hijo de un egipcio, obviamente, que está hablando mal de esta mujer. ¿No es cierto? Porque, ¿qué haces teniendo un hijo de un egipcio? En la época estaba en el Midrash. Sí. Te está explicado en el Midrash que tampoco fue así. Tampoco esta mujer fue con el egipcio a propósito. Si no, ¿qué pasó? Esta mujer era parlanchina. Entonces, cuando estaban los judíos en Egipto, ella hablaba con todo el mundo. Ahora, un egipcio vio que le hablaba y dijo, esta mina me está tirando onda, ¿entendés? Esta mina me está hablando. Entonces, ¿qué hizo? Lo mandó al marido a trabajar más tiempo de lo normal y de noche entró a la casa. Ella pensó que era su marido y tuvo relaciones con ella. Entonces, tampoco esto fue ni siquiera a propósito porque ella quería. Sino que ella no se dio cuenta. De tanto hablar, despertaba el deseo de los hombres. Y al final este hombre terminó violándola. Pero él pensó que era el marido. Ella pensó que era el marido. Ella pensó que era el marido. Pero está hablando mejor de Israel. Es más que ninguna judía estuvo con un egipcio tampoco. Sino sólo esta. Ni siquiera lo hizo a propósito. Sino que solamente por ser parlantina le despertó el deseo a este egipcio. ¿Sí? Okey. Bueno, aquí está. Luego se va a dar las pavones, de aquí. Ahora, díganme, de aquí unaslardan. En este año nos estuvimos en una casa. Nos habían librado a las personas que han estado hablando en Israel. Por eso el paso plástico… Perdón. Vamos a decir un poco, porque las personas me ayudaron a hablar de que les hicieramos acá. Así que voy a dar las de las personas que no teníamos a la iglesia. Y decimos que puedan estar hacia Israel, ahora las personas que no han venido a Israel. Tenemos que dejar los temas de que no hablan, o sea, de los que no... peones. Ahora. Pasvieno es jurar, ¿no? Pasvieno. Pasvieno es nos hace saber, porque es con Mem, con Beto sería jurar. Pasvieno. Entonces dice el Pazuc, por eso el Pazuc está hablando bien de Israel. Vos sabés que hay una regla de que la Torá no habla mal de nadie, ni siquiera de los animales. Está explicado. Escuchaste una vez esta explicación. La Torá se cuida de usar siempre un lenguaje limpio para enseñarnos a nosotros, a siempre usar lenguajes limpios. Nunca ensuciar nuestra boca, ¿sí? Con las palabras ni con la comida. La boca es de donde entra todo, donde sale todo. Es la puerta de la persona. ¿Sí? La Torá nos enseña a nosotros a cuidarnos mucho las palabras y nunca hablar más palabras ni esas cosas. Porque está traído que hay que darle más palabras, aunque tenga un decreto de 70 años de bondad, se la anula. Está traído el decreto de 70 años de bondad, que hay un decreto severo sobre él, se le anula el decreto. ¿Qué quiere decir? Que sea su nombre, que sea su gran nombre, bendito en los mundos, de los mundos, de los mundos, por siempre. Que sea su nombre grande, bendecido. ¿Y bien cómo es? Yo siempre digo que ahí termino. No. Hay que seguir hasta Itparej. Los sefaradinos dicen todo. Dicen ellos. Dicen ellos. Nosotros decimos solamente este discurso. Y así hacemos mucho. Muy importante. Muy importante. El que dice a mi señora va con toda la fuerza. Le anula un decreto malo sobre él. Incluso que hiciera un decreto de 70 años de sufrimiento se lo anula. Pero aquel que ensucia su boca, si tiene un decreto bueno, entonces 70 años de bondad se lo anula. Sí, lo digo. ¿Eso está ayer? Vamos a ver. Entonces, la Torah nos enseña a hablar limpio las palabras que decimos. Entonces, por ejemplo, si vos te fijás, en el caso cuando habla de los animales que son impuros. Y yo te hice eso. Si. Cuando la Torah habla, los animales que entraban al arca de Noah son impuros. Dicen que son animales lotes orim. Lote orim. ¿Por qué te perdés? Lote orim. No puros. No dice impuros. La Torah se cuida de decir impuros. Tuma es impureza. Tuma. Si. No dice tmeim. ¿Cómo dice? Dice lotes orim. Además lotes orá. Animal no puro. Ahora más adelante cuando hablan de los animales que son prohibidos de comer y son impuros. Dicen impuros. ¿Por qué? Porque ahí es alajá. En alajá no tenés que empezar a cuidarte la lengua y esas cosas. Tenés que decir las cosas claras porque si no la gente se confunde. En alajá tiene que ser claro. Pero si no hablas en alajá. En general tu boca tiene que estar limpia. Tiene que notarse que hablás de una manera diferente. Si yo quiero decir. En alajá no es muy bueno. Si. Te cuidas la forma de que hablas. Hablas de manera como habla alguien del reinado. ¿Entendés? Entonces. La Torah te está hablando acá. No puede estar veniendo a contarte una historia. Hablar mal sobre alguien. No puede estar simplemente contarte algo para contarte algo malo. Sino que está hablando bien del resto de Israel. Está diciendo que en realidad en Israel. El pueblo israelense en esa época no existía. Las relaciones entre judías y otros pueblos. A menos que fue un caso que pasó sin querer. Porque ella no sabía. Y todo eso. Etc. Y de ahí salió un solo disco que se portaba mal. Le está hablando bien. En realidad. Si no, le está hablando bien. Si. Un buitre el chabón ese. ¿Cómo? Un buitre el egipcio. ¿Un buitre? Si. Le mando a trabajar a la esposa. Bueno. Así que esto sale cualquier cosa. Ok. Como me explican también los. Que raro que no se dio cuenta. Ah. Que raro que no se dio cuenta. Pasa de noche no hay luz. Vaya. Esa no se dio cuenta. No habló nada. Eh. No habló nada. No habló. No habló. No habló. No habló. Tal vez han dado todos. Todos sabían quién era. No sé. No hablaba. No hablaba. No habló nada. No habló nada. también. ¿Qué dice Raji? Porque se llamaba Batibri, hija de la que hablaba. No porque se llamaba así, sino porque era el apodo que le pusieron por cómo era. Dice Raji, hablaba con todos, le decía a todos cómo va, cómo les va, a todos saludaba, preguntaba cómo estaban todos, hablaba demasiado con todas las personas. Entonces los sabios explican que Raji no es que está hablando mal de ellos, sino que está diciendo, que no es que la Torah te está hablando mal de esta mujer, porque la Torah ni siquiera te da el nombre de esta mujer, sino que le pone un apodo. Entonces la Torah ni siquiera está diciéndote quién es. Se le está poniendo un apodo. Que sepas que solamente una mujer que era pardanchina fue la única que estuvo mal una sola, que para toda la historia de Israel estaban todos bien. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué se entiende de esto, señor? De todo lo que estamos diciendo. Me explican los comentaristas sobre esto. Que la Torah te está hablando acá de toda la ascendencia de este joven que maldijo el nombre de ayer. Como estamos diciendo para hablarte bien, para hablarte bien del pueblo judío. Que el único que terminó maldiciendo el nombre de ayer en todo el pueblo judío fue uno que tenía toda una incendencia bastante mala, una historia muy mala. Nacía en una casa con cualquier cosa. ¿Entendés? Que era padre, su madre era egipto, su madre fue violada porque hablaba demasiado. Entonces así es como llegó el chico, sino que los judíos en general no estaban en ese nivel. Estaban todos en un nivel muy espiritual, muy bien espiritualmente. Dicen que el capítulo de Tania habla que la relación que tengas, el acto sexual va a nacer la vestimenta de tu hijo. O sea el habla, el pensamiento y la palabra y la acción digo. Sí. Pero la ascencia viene a dar puntebil, no cambias la vestimenta. Muy bien. Y si ves se puede cambiar. ¿Cómo conectas esto con lo que está acá? La vestimenta, que el chico nació... El chico nació, tuvo una relación que fue cualquier cosa, entonces solamente su vestimenta así van a ser bastante difíciles de trabajar en general. Pero se pueden trabajar y se pueden trabajar. Claro que se puede, claro que se puede. Pero es mucho más difícil para esa persona, esa persona tiene más capas en general y le cuesta más sentir divinidad. Más dispuesto. Más dispuesto. Porque tienen un alma muy grande, puede explicar mismo. Pero el alma y la vestimenta son dos cosas. La vestimenta son más difíciles y de le cuesta más. Best divertido para dormir ¿ pueden trabajar? Es un preciso mejor. ¿Es bien espectacular. Dice, según esto, vamos a decir que todo esto que la Torana está hablando, y decimos que nunca es para hablar mal de la persona, pero la Torana está hablando, primero que nada, cuando habla mal de esta persona, te está hablando bien de Derecho de Israel. Y aparte, la Torana trae esto para que sepas la alhajá del caso. ¿Cuál es la alhajá de una persona que maldice a Hashem? En la época que tenemos Betamikdash, que hubo dos testigos, que le avisaron que no se puede maldecir a Hashem. Muy bien, tiene pena de muerte. ¿Qué tipo debe muerte? No lo sé, algo malo. No les trae el bebé. No les trae el bebé, pero para allá sigue diciendo que es lo que se hizo con esta persona. A ver qué dice el bebé. Segundo, voy a hablar un calamar. ¿Se hace así un calamar? No me tiene miedo. ¿Se hace muy bien, si le equivale a dar como un maldice a Hashem. Averso no me pongo que dude, no me pongo un calamar. No me pongo que duro como un maldice a Hashem. No me pongo que duro como un amor. Es que hay dos tantos tipos de chiosas, lo que diciéndole a mirar a mí, a mí que pongo en la historia de mis días de Instagram. ¿Con este like? ¿Tú no va a separar así? Porque aquí ¿Se puede que pueda ser así? ¿Este parte cuando salga bien entonces? Un segundo, una pausa y ya volvemos Bueno, vamos a seguir con la clase Pero antes de seguir vamos a recordar los nombres que tenemos Que nos mandaron para Refugaje de Mah Y Leilu y Nishma de Lavación de las Almas Y acuérdense de escribir en el muro Si quieren que hagas Refugaje de Mah para alguien Curación completa y de mérito del Shigur Nos van a tener curación completa Y celebrarán las Almas de los Difuntos también que ustedes pidan Que tengan Refugaje de Mah el mérito de este Shigur ¿Estás de acuerdo con la jefe? Está esclavando Abraham Benetzer Benester Damaris Lorena Bat Graciela Josef Fortega Ben Irina Leili Bat Perla Shane Del Zelda Bat Hanna Jaime Ben Clara Mir Menager Mendel Ben Malka Josef Ben Malka Merari Bat Miriam Eva Bat Esther Y que se le den las Almas Ilunis Matam De Irs Mendel Ben Abraham Carlos Ben Berta Berta Bat Shoshana ¿No haces? Sí ¿Qué pasa? 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 Ok Acuérdense de escribir porque ya lo dijimos una vez Si quieren que se quede de vuelta hay que escribirlo de vuelta Ok. Vamos a estudiarlo para Shukim Que hablan de lo que les pasó a este joven que maldijo el hombre de Allem Hijo de la mujer parla china Que la Torá nos nos viene a decir primero para hablarles bien de Israel Como explicamos antes Y también nos viene a decir para enseñarnos cual es la alhajá de este caso ¿Cierto? La alhajá en la Torá no esta dicha como la alhajá es tal y tal Si no que ayer le dice moshé o pasa algo y es todo historia Contado en la Torá es con forma de historia ¿Cierto? Vamos a ver los versículos Me he preparado para leer los versículos Si está así Salió el hijo Salió el hijo Salió el hijo de una mujer judía Que era hijo de un egipcio Dentro de un Israel Y se metió ahí entre el campamento judío El judío Entonces dice Entonces dice Según lo que Allem diga Que hacer con él Cuando Allem no sabía que hacer ¿Cuál era la alhajá de alguien que matice el nombre de Allem? Le dijo Allem a Allem Diciendo Sacá al que maldijo Fuera del campamento de los Yehudí Fuera del campamento de la Yejiná Donde pasaba la luz divina Donde estaban los judíos En el desierto Todo eso era el campamento Donde estaban todos Acá al afuera Y todos los que escucharon eso Pondrá en sus manos En la cabeza de él Y después Toda la congregación Lo apedreará Así que Así que Sigue diciendo Mosé Sigue diciendo Decile a los judíos Que aquel que mantiga a su Dios Cargará su pecado Morir morirá Será apedreado Por toda la congregación Y así Sigue diciendo acá Todas las leyes De una persona que mata a otra Sigue diciendo una cosa Y le golpea a otra Sigue diciendo algunas leyes ¿Si? Entonces la tonal nos viene a contar El caso de este joven Para saber la alhaja Así también Nos viene a contar Como era su madre Para que aprendamos algo También nosotros ¿Estás de acuerdo? Si Como era su madre ¿No estás? Oye mucho conmigo Estás pensando en magia Estás No creo que por ayer ¿Ah? Ok Si Resulta que Resulta que Entrate bien Si te va a despertar Y haz un café Después Entonces dice Que nos viene a decirlo De la madre Que hablaba mucho Y después le acabó pasando lo que le pasó Para enseñarnos Que una mujer Que habla con todos ¿Si? Eh Tiene que cuidarse mucho Y no hablar con todo el mundo Porque puede llegar a pasarle algo muy malo a ella Y después el hijo Puede terminar Terminar Comportándose como este chico ¿Si? 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 Eh O sea Hay un tema El ¿Cómo se dice? El recato El cual es tan importante En las mujeres En los hombres también en realidad Que no tienen permitido No tienen permitido Y sin recato Y la jota de recato Con los hombres también ¿Si? ¿Si? Es muy importante Pero el recato no es solamente En cómo te vestís Y si tenés la pollera larga o no En todas las vestimentas de arma La habla también es una vestimenta ¿Eh? La habla también es una vestimenta de arma Es cierto lo que decís También está conectada También está conectada Alguna mujer puede tener una pollera larga Pero que está toda apretada Y llama la atención El recato no es solamente Comprender a la jada Ah no yo tengo hasta acá Sino que el tema es No llamar la atención No llamar la atención De manera sensual O sexual ¿Entendés? Y en realidad A los hombres Si le llama la atención eso Por más de que quieran decir Llama la atención Que en Israel Hace poco Hubo toda una discusión Si te enteraste Porque los religiosos En sus colectivos Y sus colectivos Que van por las partes religiosas Las mujeres van atrás Y los hombres adelante ¿Cierto? ¿Atrás? ¿Eh? ¿Atrás en dónde? La parte de atrás del colectivo La mitad para atrás Las mujeres La mitad para adelante Y los hombres Todo el país está en contra ¿Dónde eso? ¿Dónde pasó eso? Nebra Nebra Que no son colectivos De super Pero religiosos ¿No? Personas religiosas ¿Sí? Todo el país solo en contra ¿Por qué? Porque al país le gusta estar en contra Porque a los judíos Que no son religiosos Le gusta estar en contra Porque obviamente ¡Ah! Los religiosos hacen esto Pero En realidad Tiene mucho sentido la cosa En la encuesta 50% de las mujeres En Tel Aviv Dijeron que les ponen Están en contra de tío ¿Por qué? Porque saben que las miran Y las tocan Cuando está todo apretado Y en realidad Es mucho más natural Porque vos estás Tranquidamente sentada ahí Atrás En la parte más profunda Sin que el hombre de atrás Este atrás Y te esté mirando Cuando vos entrás Y es mucho más cómodo Es mucho más natural También está Por ejemplo En Estados Unidos En zonas de judíos religiosos Los colectivos Están separados Más todavía Hay una cortina En los asientos De un lado Y del otro De un lado a la mujer De otro lado a los hombres Y suben ahí Suben ahí No judíos Gentiles Y ninguno dice una palabra Nadie dice una palabra Porque respetan Respetan La congregación Que vive en esa zona Esa zona que viene así ¿Qué pasa? Vení vos a meterte Y dice otra cosa Y después Acá en Israel Le gusta meterse uno en el otro Le gusta a uno Meterse y decirle al otro Lo que está mal Lo que hacer ¿Qué te importa? Es mi zona Los objetivos que yo tomo Nosotros estamos de acuerdo Las mujeres acá no se quejan Al contrario Lo hacemos por esas En verdad Y esas están tranquilas Y contentas ¿Por qué están todos en contra? Y allá Estados Unidos Nadie vio la ley Nadie se le ocurre Vio la ley Al contrario Si no van a este país Hay que hacer lío Acá hay que hacer lío Esa sí Es el país Es el odio Que luego venga Masiyaj y se acabe todas Estas cosas Pero una mujer Que habla y habla y habla El hombre siente Que tengo una relación Con esta mujer Entro a la casa Y se dice que soy religioso Pero la flaca me tira Me habla Y vos sabés que está abierta Es una mujer que está abierta Es una mujer que está abierta El recato no es solamente En la ropa Sino como El recato es interior El vestimiento del alma Adentro de uno El vestimiento es del árbol Si una persona que Abra y habla y habla Está abierta A hablar con vos A estar con vos A charlar Y la mujer en realidad No sabe Que pasa por la mente del hombre Ella cree Como dice acá Esta mujer No ha hablado con todos ¿Por qué? Para llamarles la atención Y traerlos ¿Vos te crees que ella quería estar con el egipcio? No Al contrario Incluso puede ser que tenía buena intención Hablaba Para que Estén contentas la gente Y escuchen cosas lindas Y le gusta hablar Pero La transesina Puede terminar pasando algo terrible con ella Porque La mujer no sabe Como funciona la mente de los hombres Así como los hombres no sabemos Como funciona la mente de las mujeres Es diferente La mente de los hombres funciona diferente Que vos La mujer que está abierta Que habla con todos El hombre Tiene ciertos pensamientos Así Y es natural ¿Se entiende? La mujer está avisando Como el recato tiene que ser El recato tiene que ser El recato tiene que ser interior Las mujeres tienen que estar adentro suyo Como me dice el Pazuk El Pazuk dice que Los judíos son Como un jardín cerrado para En la calle También la mujer está Incluso nada Para su pareja Para su familia Y en su trabajo da un poco de ella Pero Esa misma Está Es como una perda La perda está Guardada en un lugar lindo Lo vas buscando en todos lados ¿Los recato interior y exterior? Las dos Tienen que corresponder Sí Hicieron hace poco también una encuesta en una universidad En una universidad Le preguntaron a todas las chicas Si tienen amigos Y le dicen que sí Y ellas le dicen ¿Vos crees que puede haber amistad dentro de una mujer? Y le dicen Sí, seguro Entonces le dicen Y tal amigo Si te tira más onda Y le dicen que está como ¿Qué pensás? No, eso no va a pasar Él no está para eso Él es mi amigo ¿Cómo va a decir eso? Y después me preguntaron a todos los jóvenes de la universidad Dijeron Dijeron No hay amistad No hay Si no que Si no es una universidad No es una universidad religiosa No hay amistad Seguro que yo me gustaría acercarme más a ella Seguro que sí Si ella me llega a tirar Seguro que yo voy con el que voy Si ella me llega a tirar Seguro que tengo ella O sea Es algo que en las personas Sentía con tanto Nuestro deseo tan fuerte De separar La religión Del estado Luchamos en contra de cosas Que es la verdad Son naturales para nosotros Y hacen que sea una El creador del mundo Digamos Sabe la naturaleza nuestra Y nos da las reglas Según nuestra naturaleza Que él creó Y él sabe Ok Vamos a seguir El tiramismo Dijeron Más aún El hecho de que lo que ella hizo Le nació un hijo Que terminó maldiciendo a Hashem Que aparentemente no tiene nada que ver Que no es normal Nos viene a enseñar a la Torá Que incluso que ella no tuvo la culpa No lo hizo a propósito Sino que incluso saludaba a la gente Como está traído acá en los comentaristas Saludaba a la gente ¿Por qué? Porque quería saludar a todos con buena cara Saludar a todos con buena onda Una persona va caminando de la escuela De la casa de escuela Y saluda hola, buen día Al vecino Al vecino De uno a este al otro Está bien Al contrario Está bien Hay que hacerlo Hay que saludar a todos Pero la mujer tiene que cuidarse Especialmente porque su naturaleza Es hablar La naturaleza de la mujer es hablar Y hablar Y hablar La Gemara dice que nueve líneas De hablar Cayeron en la mujer Y una en los hombres Esa es la frase de la Gemara O sea nueve medidas Nueve medidas Habla más De cayeron a la mujer Y una en los hombres Las mujeres hablan mucho más Las mujeres hablan mucho más De la naturaleza de la mujer Entonces tiene que cuidarse Porque su naturaleza Es para algo bueno ¿Para qué? ¿Por qué Dios le pone la naturaleza así? La mujer es la que es La más buena La que mejor está hecha Para educar a los hijos Y para dibujar a un niño Los hombres se cansan Se pudren Ya te lo dije La mujer habla Y habla Y habla Y tiene que hablar del chico Una y otra vez Y una y otra vez Y de otra manera Y de otra manera Y el poder de la mujer Está en poder hablar y explicar El hombre es hojma Y la mujer es binah Hojma es ideas Inteligencia El hombre tiene el poder De entender cosas Digamos De sacar ideas nuevas De ser creativos Del mundo exterior El mundo de la plata El mundo del trabajo De hacer cosas así El hombre es más externo Por naturaleza Está metido más en la externalidad Y sabe ese tipo de cosas Y Hacemi hizo su naturaleza Porque no me naturaleza él Es el salir al mundo Su naturaleza es salir al mundo Ir a la guerra Es más para el hombre No para la mujer En muchos países se sabe Y en este país ¿Qué es? Tiene que ir a la chava ¿Qué se va a hacer? Por nomar al frente Sí Por nomar al frente, cierto Después Ahí ves que Por más que La mujer tiene binah Tiene más comprensión ¿Qué es? Ella entiende mejor las cosas Por ahí no es tan El poder de sacar plata Hacer negocios Esas cosas Sino que entiende mejor a las personas Entiende mejor Habla mejor Se expresa mejor Tiene más poder en expresarse Habla con muchas palabras No le falta Pero el hombre es más joven Más un punto Te da la idea y listo La mujer es binah Por ahí no tiene la idea en sí Pero entiende los detalles Las mujeres necesitan más para los hijos Para hablarles muchas palabras Estar con ellas y todo tipo de cosas Entender esto Entender lo otro Un hombre Que se va a casar con una mujer Un buen consejo que puede hacer Es llevarla a esta chica A su madre Y que su madre después le diga ¿Por qué? Porque el hombre Al ver a esta chica Está enseguecido Siempre de alguna manera Porque el amor enseguece No es malo Es bueno El amor tiene que hacer Que no veas las pantas del otro Así tiene que ser Pero no cuando vos te vas a casar Porque casarte No es solamente estar enamorado Casarte es hacer una familia Trabajo Hijos Todo un plan Hasta el fin de toda la vida No es simplemente estar enamorado No No alcanza con eso para casarse Hay que hacer todo un cálculo Y el hombre Ve el punto No ve los detalles La mujer La madre Y siempre hay miles de casos Que después Que dice el hombre Que dice la mujer Tendría que haberle hecho caso a mi madre Para que me dijo No me cases con este hombre O tendría que haberle hecho caso a mi madre Para que me dijo No me cases con vos Que no saben ni siquiera cocinar Ya venía todo lo que iba pasando La mujer La madre Entiende las cosas mejor Cuentando en negocios Está bien Pesa a alguien El hombre es impulsivo El hombre es impulsivo Y se le ocurre que es una buena idea Y le cuenta a la esposa Con pieza Tiene que llevar hasta este hombre A la casa Y cenar con él Si la mujer Después le pide la opinión a la mujer Si la mujer dice Que este hombre es impulsivo En esto Se hace Y si la mujer dice Que no es impulsivo En este hombre Mejor no hacerlo Porque ella entiende mejor que vos En estas cosas Porque ella no está Sobornada Es más perceptiva Esa busca No Esa No busca lo que va a hacer el negocio Ve a la persona La mujer tiene bastante poder Es como cuenta la historia Cuenta el impulso Cuenta el impulso Si pero tiene otra parte Cada uno tiene su trabajo Su parte Por eso por ejemplo Me inventan que una vez Un chico Fue A la casa con dos chicas Y le dijo a la mamá Le dijo mamá Me voy a casar con una de estas chicas Con una de estas Con una de estas chicas Quiero que me digas vos Que es la chica que me voy a casar Y mi mamá le dijo Con esta Cierto ¿Cómo te diste cuenta? Apenas la vi Ya la odié Esta Es así Si Pero La mujer canta más rápido Y por ejemplo Por ejemplo La hermana dice ¿Por qué el hombre caza a la mujer? ¿Por qué el hombre es el que la caza Y la hace su esposa Y ve que la mujer caza al hombre? Porque la naturaleza del hombre es salir a conquistar El hombre con naturaleza es el que sale a buscar Y esa es su forma de ser Es la naturaleza que los sabios entendieron dentro del alma de las personas Que eso se entrando hasta lo más profundo de las personas ¿Quieres decir? ¿Sabes cuál es el vino más amargo? No sé si veis tu cuidado a la vez si comentas la misma buena ¿No es cierto? Yo sé cuál es Es una mala palabra No importa No, yo sé cuál es Es para mi ya escarado. Ok. Entonces vamos a seguir. La otra vez, pero fíjate, yo me ha comido mal y te lo hago, yo lo sé, 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 yo lo sé. Al contrario, entonces, la dice el breve que incluso la Torah de contarte la historia de esta mujer, no solamente no te está hablando mal de ella, sino al contrario está hablando bien, porque gracias a ella, que hizo algo que ella no sabía que estaba mal, gracias a ella los judíos aprendieron cómo comportarse en verdad. Gracias a que vieron cómo se comportó ella, que es lo que le pasó. Entonces ella les enseñó a la jara en la práctica a la gente. A Valjeorá. Ahí arriba que explica otra cosa más. Que al contrario de la Torah, contar su historia que parezca mal, está haciendo ticún a ellos, cuando pasa vergüenza, esa... Arreglo. Es el arreglo, la vergüenza que pasa, el arreglo por lo que hizo, y ya está completado su tipo de esta mujer. No, el arreglo. No, el arreglo no se sabe quién es para el mismo. No, no, no. No, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete al canal!